Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal holístico Casa Estraiga. Yo soy Dwayne. Hoy te voy a presentar cómo descargar el archivo RAW y vamos a explorar una primera página que se llama Yurdenia Portal. Ahí vamos a ver un poco acerca de las etnias y también un poco sobre la salud. En este tutorial nos vamos a centrar en estas primeras investigaciones. Ya tenemos una cuenta de MyHeritas y vamos a suponer que ya recibiste tus resultados. Vamos a ir a esta parte donde dice ADN, administrar kits de ADN. Y nos van a salir los kits que ya tengamos resultados. Me voy a ir a mi kit, a esta pestaña, descargar kit. Y automáticamente después de ponerle continuar se va a empezar a descargar el archivo. ¿Cómo es el archivo RAW? Es un documento como este que te va a venir en zip. Y cuando lo descomprimes te va a quedar así, como si fuera en un Excel. Es justamente el que tenemos que cargar en las páginas. Y vamos a ir a la primera página que vamos a explorar que es Yurdenia Portal. Yo hice una cuenta para poder mostrarte dónde tienes que cargar. Vas aquí a seleccionar el archivo. Le vas a poner abrir. Ahora vamos a ver, cuando ya está cargado, qué es lo que puedes explorar. Aquí yo ya tengo mi archivo cargado. Y si te fijas, aquí vienen exploraciones sobre rasgos de salud, cuestiones de salud mental. La mayoría de estas son gratuitas. Solamente hay algunos reportes que sí te vienen con costo, pero aún así siguen siendo costos súper baratos. Yo creo que a lo mejor como 100, 200 pesos mexicanos. En Neandertal te dice si tú todavía conservas rasgos neandertales. Si quieres explorar tus orígenes africanos, o tus orígenes nativoamericanos, o asiáticos, o si quieres simplemente trabajar con las calculadoras, que le llaman oráculos. Cuando por primera vez vas a ocupar la calculadora, va a tardar unos minutos en darte el resultado. Vamos a ver en esta primera. Dice ascendencia genética. De esos 36 grupos que abarca esta calculadora, te va a dar entonces tu porcentaje. Por ejemplo, aquí me sale un 2.46 de Francia, 12.45 de Ibérico. Aquí Fenoscandia, una combinación de Finlandia con Escandinavia. Vamos a ver este, me parece que es acá. Ajá, es 1.68. Si te fijas, esta calculadora es muy parecida a los resultados que te arroja MyHeritage. Y ya aquí te marca también una gráfica, ¿no? Donde te dice como que los mayores porcentajes. Aquí sale el mayor que es amerindio, que es principalmente para los mexicanos, pues es el mayor porcentaje. El ibérico, tal cual como salía en MyHeritage. Italiano también. Y aquí te empieza a dar también la población. Y el porcentaje. Esta es una de varias calculadoras, como pudiste saber. Revisado. Mapa del genoma antiguo. Si le damos aquí. Vienen como que las zonas, las épocas también. Este es un mapa como interactivo. Para ver, por ejemplo, las claves. Estas son claves de zonas. Los diferentes lugares en el mapa. Lo te dice el grupo étnico y te dice de dónde es. Si aquí te sale, por ejemplo, céltico, te dice celtas de Irlanda y escoceses. Por ejemplo, del Mediterráneo central te está indicando que te está dando una zona que es de la Toscana. Esta es una información adicional que puedes tener independientemente de la que te arroja MyHeritage. En esta parte dice la población y la descripción. Si a ti te sale entonces una población árabe, entonces ahí tenemos tan solo una calculadora. Oráculo del genoma antiguo K36. Aquí te da las poblaciones. Como más importantes, la distancia genética. Números grandes como estos son distancias cercanas, que son la de mayor porcentaje. Amerindio Kennewick. O sea, es más específica la etnia merindia. Lo cercano que está en tu genoma. Podrías investigar quiénes fueron los Kennewick o quiénes fueron los Micmac. Aquí, por ejemplo, en el norte de Italia, sale también relativamente cercano los guépidos. Esta gráfica, como te la muestran en MyTruAncestry, ya muchísimo más sofisticado. Lo panoniano, los guépidos y todo esto. Este número corresponde a una zona que si buscamos en un mapa de genoma humano, nos va a dar exactamente como que el lugar de donde se extrajo esta muestra. Y aquí están otra vez los porcentajes de población, el valor, las claves de las zonas, del lugar, de Iberia, de donde se extrajo tu zona. Celtiberia, Longombardo, que los Longombardos tienen una historia muy interesante, que fueron unos guerreros de las zonas germánicas. Por ejemplo, y todo esto, todo esto son tus ancestros. Celtico, todo esto representa tu historia. Vamos a ver ahora la K47. Van a comparar ahora tu ADN con estos 47 grupos. Del norte de Iberia, del este de Iberia, por lo regular son otras zonas. Por ejemplo, Celtico. Vamos a ver qué zonas son las que nos marca. ¿Te acuerdas que hasta el final nos dice la zona céltica de la cual nos está hablando? El céltico que aquí nos marca nos sigue diciendo que es de Irlanda, de Cornualles y de Escocia. Vamos ahora a explorar el de la salud. El examen de la salud en MyHeritage, de la muestra que tú ya enviaste, tú puedes contratar, además del de etnias, puedes contratar el examen de salud. Lo que te va a decir es la predisposición genética que tienes a ciertas enfermedades. Te sale alrededor de 4 mil pesos más o menos ese test. Y si tú exploras aquí, otros test van a ser muy accesibles. Si yo quiero ver mis rasgos heredados, ¿por qué tengo el cabello negro o rojo o rubio? Y este tiene que ver con todos tus rasgos. Porque también si ese gen anda en ti, a lo mejor no lo sacas tú, pero lo puedes sacar tus hijos. Este es interesantísimo porque es el gen que le llaman el gen guerrero. Finalmente en mis investigaciones, pues yo desciendo de vikingos y de celtas que fueron muy guerreros. Y bueno, dice que las personas con tu genotipo son heterocigotos. Esto tiene múltiples asociaciones. Que es una copia de genotipo del guerrero también, con múltiples asociaciones. Por ejemplo, aquí te habla de las vitaminas. Las personas con tu genotipo tienen una concentración sanguínea más baja de vitamina B6. Con esta información que es bastante útil, tú puedes hacer una biodescodificación de tu predominancia. Y también puedes ir con un médico o con un nutriólogo para que entonces con esta información puedan cuidar tu salud a través de tu dieta. Aquí también te habla acerca de la respuesta a la farmacología. Por ejemplo, si a lo mejor tú eres muy sensible a algún medicamento, aquí te van a decir si tienes una respuesta normal o si tienes mayores probabilidades de adicción a alguna droga o algún otro medicamento. Aquí también viene sobre la dieta y el ejercicio. Aquí dice respuesta genética a la dieta y al ejercicio. Nutrición, índice de masa corporal, composición corporal. Si a ti te aparece que tienes que acceder a ellas comprando, te van a cobrar alrededor de 200 pesos, 300 pesos, yo creo, mexicanos. Recomiendo que sí lo compres porque es muy económico y te da un montón de información. Esto tú se lo llevas a tu nutriólogo y te pueden dar una dieta específica para que no subas de peso y para que te mantengas saludable. Como verás, el simple hecho de entrar a una sola página como lo es Yurdena Portal, ya obtienes muchísima información. La verdad es que cuando yo descubrí esta página y subí mi archivo RAW, yo creo que estuve como semanas explorando toda la información tan interesante que aquí te presenta. Ya te diste cuenta que puedes explorar tu salud en todos los niveles físico, mental, reproductivo, de nutrición, hasta puedes trabajar el tema de tu peso. Evidentemente la predisposición genética de las enfermedades es una predisposición, es algo que está en tus genes, pero puede o no desarrollarse. Aquí lo importante es que esto lo veas apoyado también de una asesoría médica. Trabajes conscientemente con tu salud, es decir, si tú sabes que hay propensiones, pues que aprendas a cuidarte, a cuidar tu dieta, a informarte acerca de estos padecimientos. Esta información sea de gran utilidad para que tú mejores en todos los sentidos tu calidad de vida. Y si ya te vas a investigaciones de etnias, como principalmente ha sido mi caso, hay muchas calculadoras bien interesantes. Esta es tan solo una página. En la siguiente cápsula vamos a explorar otra página, viendo cómo sacarle un gran potencial a tu kit de maijeritas.